¡Suscríbete al canal! Con nueva nariz, gente. Así que nuevo nariz, nueva versión, nuevo todo. Estamos gotsazos. Es más, estoy con el cabellito de Elby Presley. Lo tengo como para atrás. Así que estamos bien. Hola Lio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hermano. Sí, siempre apoyando. Poniéndote la 10. Estamos con una ranked y nos ha tocado los elfos de sangre. El mouse lo siento lento, mano. El mouse lo siento lento, compadre. Bueno, a ver. Los elfos de sangre. Estamos contra los tauren, los troll y la Scarlet Crusade. Pucha. No sé. Creo que me haría esto. Que reduce el daño mágico recibido. ¿Qué dicen ustedes? O el ataque rate y el chance de hacer daño en área. Yo pienso que el chance de hacer daño en área está muy bueno. Yo pienso que hacemos esto. Dice, solo vengo a saludar. Ah, dale Yuren, dale. No te preocupes hermano. Más bien, vaya con Dios. Dice, ya te quitaron la selección. Qué mal. Estaba guapo. Mano, ahorita estoy... Estoy más pepa, creo yo. Ah, con la cara liberada. Me falta un bañito nomás y ya estamos ya. En fin, estamos con el nuevo versión. Estamos con... Con el mapa de nieve. Lo cual me gusta bastante. Ya venía pidiendo un cambio del tipo de mapa de las plantas porque... O sea... Se me hacía muy triste ver el otro mapa. Era como... Como tristón, ¿no? Al menos yo lo veía así. Este se ve un poco más como... Como alegre. No sé. Mejora finalizar. Bueno, más gustamos contra el troll. Le voy a mejorar básicamente porque... Tengo mina de oro y quiero controlarlo. Y luego vamos a hacer daño. Como muerte. Eh, mira. Acá podemos incrementar la chance 14. Dice... Incinerated Arrows. O sea, el de aquí. Mira tú. Reducir daño. Vamos. El daño en área. Bien. Así que la Scarlet capturó un edificio neutral. No sé si me actualizó a mí. Espero que no. Gente, acá tengo como canchita chulpi. Es como la canchita de ceviche. Buenaza. Carajo, me actualizó a mí. ¡Ah, su madre! ¡Sue un culo! Sigamos, sigamos, sigamos. La pasiva lo que hace es... Que incrementa el attack rate. O sea, la velocidad de ataque... Del... Blade Dancer and Strider. Blade Dancer es el de acá. Y Strider es este de acá. Ok. Está madre. What do you do? Les incrementa el attack rate. Y encima... Da una chance de hacer 30 de daño en área. O sea, si aumentamos la chance... Eh... Sería mucho mejor, ¿no? ¿Cómo está medio? Bueno, Tauren ha capturado edificios neutrales. Significa que no ha actualizado medio. O sea, no va a venir hacia nosotros. Así que por este aspecto vamos bien. 250 cuesta el daño. Y debería hacerlo, ¿ah? Porque él creo que ya se hizo magia 1. Déjame ver. Ah, no. No se ha hecho. Nada, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. El troll no me preocupa porque él no viene hacia mí. Y dice, ¿hace daño continuo como fuego? ¿O solo esas dos tropas? No, esas dos tropas nomás. Y hacen daño en área. Tienen una chance de hacer un daño en área. No daño continuo. No daño por segundo. Buenazo esta cancha. ¿Armadura? Pucha, hermano. Están muy fuertes, weón. Este maguito es muy fuerte, hermano. Como que les da, creo que, armadura. Y les aumenta el daño. Ay, 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 silenciar. Creo que el troll tiene antinuk. Debe ser el troll. No hay nadie más. ¿Cuál es la magia? Slow. Ay, 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 como se han acumulado las tropas, gente. Te juro que no quiero sacar unidades, weón. Vamos a darle a ellos. Uno, cero. Escucha, compadre. Necesito que se los maten ya. Están muy fuertes, weón. Más estos magos de mierda, weón. Bájenselo, bájenselo, los pelados. Está potente, sí, weón. ¿Cómo está aquí? Nivel 2 recién. Bueno, vamos por el daño 3. Que yo sepa, le aumentamos también a las arqueras. Mira, él no ha hecho nada, weón. Y mira cómo domina. ¿Tiene resucitar? No jodas, mano. No sé qué tiene. Vamos a la magia, weón. La magia siempre hace pushar. Siempre, siempre, always. Bueno, el tauren ya actualizó medio. No es el único. El troll también y el scarlet, falto yo. Yo estoy haciendo mejoras para pushar a los lados, obviamente. Parece que ya me toca a mí pushar. Espero, anhelo. Y ya, pues, gente, así estamos. Así que estamos de vuelta, ya. Me siento de verdad liberado. Que puedo hacer todas mis expresiones de toda la vida. Y no se nota mucho la diferencia, creo yo. Porque, digamos que así, no se notaba, pues, ¿no? Pero si me pongo así de perfil, como... Uy, mierda, me volvió un ojo el este. Si me pongo así como de perfil, creo que sí se nota, ¿no? Que está recta. Pero bueno. Son cositas, son cositas. Ya aumentó el daño, pero ya le llevamos ventaja. Él también ya está en tres de daño. Hay que ver si nos da el oro. Y acordémonos que... Ah, ¿qué raza somos? ¿El de arriba es Bloor Elf? No, hermano, yo soy Bloor Elf. El de arriba es el Scarlet Crusade. Todos los veo guapos, mi delegado. Ah, gracias, mano. Me son rojas, compadre. Me voy a poner rojo. Se me derrite la nariz. Bueno, a ver. ¿Alguno de ellos tiene asesino? No, ninguno. Ninguno. Pero lo más común... Bueno, no. Si ninguno tiene asesino, entonces creo que cualquiera puede lanzar a su héroe. Ay, 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 ay. Mire ese daño en área. Fuá. Ya cuando se acumulan, ahí sí es positivo. Cuando no, no. Voy a actualizar medio, ¿ya, gente? Para no quedarme atrás. Listo, vamos bien. 3-3. Estamos en todas las mejoras. Ahora hay que esperar ya. No, hay que esperar que venga el troll y actualizar medio. No estamos tan mal. Que yo sepa. Bueno, vamos a hacer esto. Y la curación, creo. Y la restauración after kill y esto. Creo que, o sea, creo que estos son la buena. Todos los que están aquí. Este par. El ataque ahí también me parece bueno. Pero dice que pierde 15 hb por segundo. No sé qué tan bueno sea que pierda vida. Pero gana ataque rate. O sea. Buenísimo. Uh. El troll lo actualizó. Ah, pero él también lo actualizó a nivel 3. Ah, ya. Buenazo, buenazo. Buenísimo, buenísimo. Entonces no me va a caer de frente. Pensé que me podía caer de frente. Sirve más el escudo. Por supuesto, hermano. El escudo de maná. Ahora, lo malo del troll es que puede... Eh, capturaba unidades, ¿no? Acuérdense que tiene como el vudú ese. Uh. Lanzó héroe. Qué buena, lanzó héroe, lanzó héroe. Cuando uno juega de buena... Se admite. Se dice, qué buena, papá. Y lanzamos un hito para que se hagan bolita. Por venganza. ¡Pla! Uy, hubiera sido genial que te haga con los magos. Uy, péganle a estos, ¿qué hacen? Buenísima, buenísima, tío. A los magos, a los magos. Bueno, aquí no puedo hacer más, así que tengo que... Tengo que sacar esto. Eh, como tenemos daño mágico, nos conviene pegarle a los de aquí. Porque ellos reciben más daño mágico, acordémonos eso. Y aparte son los de Asedio. Ay, 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 ay. 3, 2, 1. Ya no importa. Daño de Erly. Lo recuperamos al toque. No pasa nada. Listo. En mejora vamos a hacer el de maná. ¿Les parece bien? Así que recuperamos maná y vamos a hacer el escudito de maná. Bueno, el troll va a controlar ahí bastante bien. No, no me hago bolas. Uy, el tauren lanza para contraatacar. Lo mínimo que espero es que el troll ejecute el level 3. Y ya con eso... Con su nivel 3 ya me quedo más tranquilo. Porque sé que se va a morir su... Eh, no se va a morir su héroe, ¿no? Del troll. Pla, 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 pla. Mátenlo, mátenlo. Buena. Aunque está mal posicionado ese rocampero. Bueno. Uy, tiene 5 de ataque, güey. Hasta que le sube el ataque. Yo también le voy a subir en mi ataque. Ahí está su héroe. Tiene que actualizar el 3 si es que no quiere que se muera su... Su rocam. Si no, se va a morir y me obliga a mí... A irme un poco defensivo. Uh, la unidad extra, güey. Me olvido. Siempre es bueno la unidad extra. Una unidad más. Siempre es bienvenido. Bueno, estamos haciendo el escudito de maná. Va a venir muy bien. Pero muy bien. No tiene planes, creo, de actualizar al 3, ¿no? Así que será mejor ir juntando la plata. Podría ser las flechas, ¿no? Uh, lanzó héroe también. Pla. Pla. Sagan, 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 sagan. Buena, buena, buena. Excelente. Ahora, no sé si hacer raciales. Mira, 3-0. Te mentiría si es que no te digo que le tengo miedo un poco al tauren. Bueno, lo que voy a hacer, a ver. Va a ser este de las flechas, ¿ok? Y un nivel más de ataque. Para tener el nivel máximo de ataque. ¿Está bien? Uy, se muere, se muere. Lo bueno que queda es el Scarlet también, ¿no? Ya actualizó el 3, pero muy tarde, hermano. Le va a saber de almorzar. ¿Yo qué tengo, ah? Tengo a Kael, ¿no? Y a él. Dice, justo andaba jugando un 5 vs 5 y me había notificado que a mi Yeligot pendejo el TKMG y terminamos rápido la partida. Buenísimo, mano, obviamente. Tienes que correr a ver al Yeligot. O sea, a mí. Ja, ja. Ay, 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 ay. ¿Qué no tiene para sacar? Falta que me actualice el 3, el... El hueón. Mejor ni hablo. Vaya a hacerlo. ¿Cómo vamos acá? Uh, ese Boban se ve... Que va a imponer el respeto. 7.50. Voy a hacer la magia, ¿no? Voy a hacer la magia. Me conviene hacer la magia. Y esto me incrementa solo la chance, ¿no? Más no incrementa, sí. El daño que pueda hacer. Solo la chance. Bueno, no me vendría ese Boban mal en base como para reírgirlo. El problema... Uh, y esto también vendría excelente, hermano. Esto y esto. Restoration on kill. Restora vida. Y mana. Bueno, bueno. Sigamos, sigamos. Mira, y vas comparando mana por el aura. Eso es bueno, eso es bueno. Aunque como que medio lo pierde por esto. Así que... Lo pierde más lento. Lo pierde, pero lo pierde más lento. O sea, que no sé si me voy a actualizar el 3 o... Estoy con la duda. A ver, ¿hay volador? No. Debe estar haciendo resistencia al daño mágico. No. Yo pienso que mejoro esto, ¿eh? Antes de irme a por la unidad extra. No sé. Es mi opinión. Así es, reducimos armadura y hacemos daño por segundo. Y encima, splash damage. Por 10 segundos. Sí. Dice que el troll va a la cabeza. Ahí, 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 ahí. Cuatro armadura. Bueno, creo que el dube está fuerte, ¿no? La otra vez fuimos a una estrategia de dube interesante. No estuvo tan mal con los nava. Una estrategia interesante. Solo voy a decir eso. Interesante. No voy a decir que estuvo excelente. Estuvo interesante. El, el, el hueón este debe estar haciendo resistencia mágica. Así que... A sus unidades. Así que no me, o sea... No me puedo confiar en que voy a... Mis torres van a seguir haciendo así. A ver, ¿se pasó algo? Bueno, bueno. No, vamos bien, creo. Con los elfos. Sería bueno hacer un nivel de esto, creo yo. Y de esto para restaurar la vida que va perdiendo. Acá dice que pierde 25... No, pierde 15 por segundo. Y agarra 25 y recupera. Más este combo. Yo pienso que lo podrían hacer linda. Pero. Bueno, me hago que esperamos. Pim. Pla. Buenísima. Vale, gente. A ver. Pla, 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 pla. A ver, no sé si hacer este de 1100. ¿Cómo está el tauren? No está dividido. No está ganando, ¿no? Ya, excelente, excelente. Ya te lanzé algún héroe todavía. Bueno, sí. O sea, por medio. Pero se murió. Así que no cuenta mucho. No cuenta mucho. 116. Creo que ya va tocando héroe caos, ¿ah? No estoy seguro. Bueno, ahora sí. Creo que podemos hacer este de acá. Del que restaura. No sé si hacer armadura, weón. 450. El de la vida. Dos de HP. Bueno, vamos a hacer un nivel de estos, ¿ah? He visto que son buenos. Y hacemos armadura un poquito para no quedarnos atrás. Salió. Salió codo. Salió el codo. Bueno, creo que un nivel de armadura y ya estamos. A ver. Sí, sí. Salió el codo. De esperarse. Lo malo que va a tener ese héroe caos leveleado, pero... Ay, ay, ay. 600. 600. Dame 600. Buenazo. A la miércoles, pero... Está que la sufre el Spike. Ahí me dijeron que cuando envías un héroe caos tienes que enviarlo como con... Con acompañada. Para que no sufra tanto. Mira, el día tiene la unidad extra. Debería serla para estar igual en números, ¿no? Obviamente su unidad extra es mucho mejor que la mía. Pero... Bueno, igual estaremos iguales en eso. 1.100 cuesta. Nada, ahora creo que nos vamos a nivel 3. Y un poco de armadura de base, ¿no? Porque estamos en 0 armadura de base y es bastante peligroso. Pero tenemos escudo de maná. Ah, sí. Tenemos escudo de maná, es verdad. Ay, ay, ay. Plim. Plam. Fuá. 3, 2, 1. 0. Salgan, 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 salgan. Buenísima, buenísima. Ahora sí, nos vamos a... Al medio, al Nexo 3, weón. Él debe estar aumentando. No sé si el daño... La magia creo, seguro, se está poniendo al día. No sé si la van a actualizado también. No estoy seguro. La magia creo, por ejemplo. Investigación finalizada. Pla, 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 pla. ¿Cómo estamos con... Ay, con chatumare. Por venganza. Gloria a los elfos de sangre. 2, 1. Uff Se hizo esto Por eso no sé qué tan beneficioso es Porque mira, va perdiendo vida Eso es lo que me preocupa Pero bueno No, 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 hay que juntar 2500 nomás Uy, mira, el tauren actualizó el 4 Cuando este spike se pase Si es que se llega a pasar en algún momento Va a llegar a T4 O sea, va a llegar el 7-4 a mi base Y yo soy T2 Así que ya más o menos sabemos por dónde tienen que ir nuestros próximos movimientos Aparte de la defensa de base, ¿no? Ay, 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 ay Sigamos, sigamos El ya está en Building Armor 2 Necesito ese 2500 por si acaso Y aunque sea, sacamos como para Para un smite ¿Sabes? No tengo No tengo ninguno T3 No sé qué tanto me beneficiaría No, no, no Voy haciendo esto, ¿no? Voy haciendo esto Porque no sé qué tanto me beneficia No creo que lo he lanzado a medio Es Carne fresca para el spike Este Bla, 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 bla Vamos a ver Vamos a ir haciendo esto que es bajito Hasta que tengamos el El oriño Listo Listo, tenemos la unidad extra Increíble No sé si por pusharlo mucho me vaya a actualizar Igual tengo el oro para defenderme por si acaso Pero él ya es T3 en medio No es poquito que digamos Ya como que Tiene bastante velocidad de ataque Aumentar la chance estaría bueno Estaría bueno No digo que sea lo mejor Digo que estaría bueno Bueno, 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 bueno Sigamos Ay, ay, ay Esto también Que baja la armadura Eso nos está dando Menos 3 ahorita Tiene más 1 armadura Si lo mejoraríamos Vendría excelente Pero Hay como prioridades, gente Tres Vamos a este Cuatro Yo tengo 2.500 No sé si hacerlo Mano Porque ese spike se va a pasar Y va a necesitar bastante oro en medio Oye, cuando se ha pensado Cuando se ve más gente viendo el stream Son entre viernes y martes Este Creo que sí O sea Por ahí una vez me hice mi análisis Siempre es bueno hacer un análisis Por ahí me hice mi análisis Y creo que tienes razón Esto Esto, mano Les ayuda a no perder tanta vida También Ah, mira Se eligió defensa de base Interesante jugada Bueno, hacemos nexo Me da miedo que ese spike se pase O sea Tampoco es que quiero que agajas Super niveles, ¿no? Porque después quienes la sufren Somos nosotros Pero Pero tampoco quiero tener El tower en T4 En mi base, ¿no? Así que no sé si irme Como ya por defensa de base Y así Dejar de un lado Las mejoras de acá Ay, ay, ay Yo pienso que me va a mejorar Porque no me puede pushar Así que lo voy a hacer yo, ¿no? Antes que lo haga Cinco Ya Listo Ay, ay, ay Es spike Se viene, ¿no? Nada, tengo que hacer Building Armor Building Armor Sí, sí, sí No, Building Armor Ay, spike Por favor Espero que sigas ahí Vale Me habrá actualizado Todavía Todavía Usó su poder de silenciar Interesante Magia 1 todavía ¿Cuál es mi magia 3? Daño en una línea Debe estar haciendo raciales Eh, reducir el daño mágico Que le cae Literalmente me podría ir por nuke Pero tiene anti-nuke Así que no conviene A ver Cinco Mil Ay, ay, ay Me va a actualizar Obviamente Porque yo lo actualicé Uh, héroe Buenísima Tío Voy a hacer armadura de base Para poder redirigirlo Excelente Bla, 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 bla Hay que pensar en el futuro De la partida Sí, weón Por eso Por eso El bones Cuando muere un héroe Uy, ¿se pasó el spike? No, no Debe estar por acá a la izquierda Porque hay un Ah, porque estas unidades Están que vienen normal Entonces debe estar por aquí Sí, 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 sí Ah, 650 Continuemos Buenísima Me encantaría hacer la magia 3 No te voy a mentir Pero O aumentar la armadura ¿Cómo está la magia? ¿Sin armadura 1? Sí Bla, 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 bla No, pero hay que hacer armadura, gente Ustedes saben que yo A mí me gusta redirigir a los héroes Y no lanzar héroes Justamente para Ganarme el oro Pero claro Uy, acá un daño mágico Este Pero claro Me puede salir Contraproducente Así que Mejor A mí es spy, huevo Un nivel 17 Una locura Pa, un Un pollón acá, ¿no? Vamos, vamos, vamos Sigamos haciendo Mansory Yo estoy en nivel 4, creo No sé No, no Recién voy a llegar a nivel 4 No sé qué tan bueno sea Uy, tiene vudú Comparen Tiene vudú Por cantidad de unidades O por el daño que hacen Exacto, hermano Tú sí le sabes Tú sí le sabes Te has visto en mis tutoriales, ¿no? Nivel 18, mano ¿Tú sabes que es un spy Nivel 18? Tengo que subir mi oreo de caos Sí o sí, como sea Creo que por la línea de abajo Es la mejor opción Pero no sé Creo que me voy por Armadura 4 Sí Sí, sí, sí Ya, listo Creo que a este punto Ya puedo esperar un poco Dime que ese spy sigue en medio Uy, nivel 4 Ya quiere que se pase Ya cuando le mete nivel 4 Sabiendo que con nivel 3 Estaba subiendo niveles Es porque quiere ya Tenerlo disponible en base O sea, quiere que llegue A la base del otro Buenas noches Hola, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Se va a pasar Se va a pasar No me conviene lanzárselo abajo Me conviene lanzarlo arriba Cuando ya no No tenga el héroe ¿No? El de arriba Por defenderse del spike Porque ningún héroe mío Estaba subido en el nivel Fla 3, 2, 1 Bla, 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 bla Buenísimo Bla, 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 bla Si yo le subo nivel Al medio Uy, elefantote Del tauren No sé si se lo habrá lanzado Abajo o arriba Vudú, vudú No llegan, no llegan No llegan Para redireccionar a este Vao Una pena 8, 7, 6, 5, 4 No actualiza el 3 2, 1, 0 Ojalá no sea el de arriba Porque si no Le va Mira, mira, mira Ahora yo lo estoy distrayendo Ya listo Necesito Este Ultimate Weapon Aunque sea Porque si el spike Se me pone muy pesado Tengo para lanzarle Ultimate Weapon Uff, esas unidades, loco Bla, 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 bla Buenísimo Nivel 5 Necesito 1500 acá también Como para Uy, Spike, por favor Regrésate, papá Necesito que venga el El tauren Sí, 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 sí Voy a hacer esto Para poder ver todo el mapa Y ¿Cómo está el hueón en magia? Magia 3 ya tiene Listo Ahora necesito 1500 en medio Para tener Por si acaso Al pollón Y redirigirlo abajo Si es que me lo lanza ¿No? El problema es que ahora El El Scarlet va a estar Jodiéndome Porque ha hecho Mejoras Bueno Yo no Uy, ¿se pasó el spike? Dime que no, papá Dime que no Se pasó el spike Joder, puta Bueno, creo que tengo para Sí Sí, sí, sí Ahora necesito Bueno, él es nivel 4 Pero no me puedo fiar De que él solito ¿Cómo está medio? Uy, no, el Tauren está Pero Está muy fuerte Ay, 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 ay Se lo mata Se lo mata Nivel 3 6 de Mansory Excelente Ahora necesito aumentar el daño Lo que fuera Vamos a ver Vamos a ver si me lo lanza Ya Ay, ay, ay Se mató Dos héroes Caos Me lo lanzará Creo que no tiene oro A ver, voy a hacer esto Ya Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Uy, ese pollo Se quedó bubeado Ay, ay, ay Le pegó un básico Bueno, le cae su smite Va Vete a la mierda Buenísima, papá Vamos a hacer esto Antes que me nuquee Bla, 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 bla Yo no lo tiene por Lo lanzó por medio Ah, entonces significa Que lo tiene por la Por la Por abajo, ¿no? Ya, entonces Me guardo Me guardo el oro Ya, listo Con level 3 Como que aguantamos ahí Está usando la redirección Está haciendo todo lo posible Para que no No le destruya nada Buenísimo Ya, con eso Mi héroe va a subir de niveles Uy, no hice la La esta de sangre Bueno, bueno Aguantemos Esperemos Lanzó al elefante El elefante Tiene esto Significa que Él tiene Anti-nuke Se habrá confundido No sé Bueno Creo que me lance El Por si acaso Me ahorro dinero Uy, él está en 6-6 Huevón Ah, no Voy a hacer esto, ¿no? Voy a hacer esto Me quedo con mil No me actualices Papá, por favor Se demora la vida En hacer las mejoras No sé si me actualiza El 4 Yo le voy a lanzar Héroe 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 Este, el normalito No el caos El normalito Para que suba niveles O no sé si por arriba Lanzar héroe normalito Como para que suba niveles 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Porque está Porque está fuerte No lo puedo pushar Porque tiene magia 3 Y tiene 6 de ataque Y yo tengo Y 6 de armadura Y yo tengo 5 Está fuertecito No lo puedo dejar de pushar No lo puedo pushar, perdón Ah, 1500 1500 porque no lo puedo pushar Con eso me va a dar un respiro Ay, su héroe es de distancia ¿No? Espete, espete O se fue por medio No hay héroe, ¿no? Concha tu madre Me silenció Voy a lanzar a la del tanque No hay héroe, ¿no? Pensé que había ¿No me lanzó uno? ¿O lo maté? Nunca sabrán Qué más ¿No? Por venganza Gloria a los elfos de sangre Por eso ¿Eh? Por venganza Y a los de atrás ¡Plaaa! Buenísima, tío Vamos a hacer la magia No, no me alcanza Para la magia Estoy pobre Vudú Vudú es que controlan unidades No se olviden de eso Vamos a matar a los A los de atrás 4, 3, 2, 1 La magia La magia, gente Necesito hacer Buenísimo Ay, mierda Me actualizó Acá también me agarré Voy a necesitar lanzar héroe Scarlet absorba na Ah, ya Entonces Él ya tiene nuca A su A su beneficio Plá, 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 plá Mierda Se acumula un culo de unidades Vamos Que se los matan Por favor El daño Necesito mejorar Ya, listo Necesito que suban de niveles Están bajitos Mis héroes Uy, ese taure Se va a acercar por medio Peligrosamente Vamos Te tengo fe Hermano No sé si te lancé mal Pero que no ¿No tenías giritos tú? Vamos a hacer esto Troll disparó Última weapon No me das que a mí Concha Tu madre Me lo lanzó a mí Wow Mierda 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 No sé si tenga 2K Necesito llevarlo 2K Urgente Bueno, tampoco tengo para Sí, ya tengo 2K Plá Uy, no llego, papá Me lo va a volar Ay, me lo va a volar Huevo, me lo va a volar Me lo va a volar Bueno, también es porque yo Bueno, también va antinuk, ¿no? O sea Puede darse ese lujito a mi causa No, no llego Lastimosamente Apenadamente No llego 1200 Tanto Magia 4 Adiós GG Bueno, tenía que lanzarlo Algo de daño Tenía que hacer ¿Quién estaba dominando? El troll Vale Me va a lanzar el mamut Es un hecho Lo bueno Que actualicé el 4 Ahora ¿Qué? ¿Por dónde salió? Ah, por medio Oye, hay que tener cuidado Que venga por medio Me caga Si viene por medio Pero feo, ¿eh? Me caga feo La quemadura, dice Del poichón Necesito Necesito ahorrar Dime que se va por arriba Bien, güey Avanza, avanza, avanza Concha Tomare Para que suba a nivel mierda Buenísimo Buenísimo Ahora hacemos esto Mejora finalizada Y me guardo Creo que tiene el oro, ¿no? No sé Debe tenerlo, ¿no? Se me matan a mi héroe Ganan Daño Hasta donde sea 1250 Necesito que el taurel Le envíe héroe Caos abajo No le envías héroe, ¿no? Ya Nivel 3 Excelente Hagamos esto Que es daño de base Ay, Dios Caeta, está muy adelante, güey Bueno, ahí se va por ahí Le llegó para Para que no le caiga el smite Bueno, va a dirigir a medio Como tiene Uy, uy, uy Ay, ay, ay Está que le pegan Ah, necesito 1000 de oro aquí Y 1000 de oro Ahorita acá en medio Para poder enviar el tanque Sí, 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 sí Cuidadiño, cuidadiño 1000 de oro O sea, necesito 2k 2k, necesito ¿Cómo estamos con el daño de acá De torres? Bien, bien Vamos bien Y el bounce, ¿no? Me imagino, no sé Y el bounce mana Claro, para quemarle maná Al próximo héroe que venga Porque el escudo de maná Lo tengo al máximo, hermano Je, je Es de rango O es de... No, es de renault Es de melee Pli, pla, pla Creo que me basta con uno Lo puedo atraer a medio Escuch... Escúchame, escúchame, gente Lo... Lo... Lo atraigo de... Ay, concha, tu madre Pla, pla, pla Tres, dos, uno No, voy a perder esa tonja Vamos, vamos Tres, dos, uno Vamos, vamos Eh, concha, tu madre No puedo perder más toras Ya, listo Vamos, la magia No me ha actualizado 2k, ¿no? Bien Buenísima Necesito que se vaya para abajo Tres, dos, uno Vamos a hacer esto No, mira, ¿qué se está haciendo acá? Ah, ya Aquí que se haga una simple Esta, esta La de Airborne's Man Que va a venir bien Y acá que se haga esta también Que es simple Ya estamos, ya Ay, 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 ay Estoy haciendo tres No sé si lanzar a Kael a medio No, bueno Hay un héroe de 19 Oh, el trono lo están dejando tranquilo, mano Yo le quiero lanzar el pollón Pero si le lanzo Él me va a lanzar el mamut No me parece ¿Y por qué a la Scarlet le preocupa tanto el Tauron, weón? Ay, 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 ay Voy a perder el Nexo, weón Voy a perder el Nexo Se parece a mí Uf, mano Ese Nexo está, pero Y lo perdió Ah, la weón Sin Nexo ya fue mi causa Si es que no he hecho todas las mejoras, ¿no? Vamos a hacer daño, ¿ya? Porque estamos atrás en eso, creo ¿Cómo está el? 3, 7, 7 Sí, él está muy bien Nosotros 6, 5 5 Bueno, después de esto vamos a hacer una sencillita Bueno, no hay sencillita acá ahorita Creo que ya toca hacer esta Ok Y luego de esa Toca hacer esta Sí Y luego de esa Toca hacer Bueno, después de esa flecha Voy a hacer Voy a hacer la misma flecha Porque podemos llevarla al máximo Y no hay que desperdiciar eso Ah, la mano ¿Sabes qué es lo malo? Que si Si la presión del Tauron se acaba Me lo va a hacer a A mí esa presión de mierda Bueno, bueno, bueno Vamos a armadura No sé si me lance El héroe caos Yo pienso que sí Me lo va a lanzar Tengo Casi toda la certeza Que me lo va a lanzar Mira, lanzacó unidades No quiere que me acerque Me tiene miedo Pero sacó bastante Por eso digo que me tiene miedo Sacó bastante Inusual Que sacara tantos Va aquí Va aquí Bien, se está haciendo esa Excelente Excelente Plim, plam, plam, plu Bien, la Lady se curó toda Creo que por él ahora ¿No? Me silenció para no matarle De un hemaitazo su R Igual lo voy a hacer Espérate Que ahorita se acaba el Necesito que mierda Suba niveles Con Ese Spike De mierda Listo Para el lobby Excelente ¡Ay, ay, ay! Le estamos ganando acá ¿Cómo así? Seguro sus unidades Se fueron para el otro lado No sé Espero que no me actualice El 4 nomás Creo que somos panas Bueno, buenísimo No pasa nada Espero que no me actualice Uy, su héroe de cabo Se fue a medio Es una oportunidad Perfecta Para poder Lanzarle el héroe Al Al huevón del troll Y mandarlo a la mierda Pero si no funciona Lo que va a pasar Es que Si no funciona Lo que va a pasar Es que El ¿Cómo se llama este huevón? Lo más seguro Es que me puse a mí Bueno, le voy a tener Cólera Al Taurin Al Scarlet ¿No? Porque le voló La La El Nexop La mierda Le lanzó Eso me da Tranquilidad ¿Por qué Shelly Te da Tranquilidad? Porque Este No me das que me actualizaste Me actualizó Ah, no, no, no Tres Se coló la ballesta Está en nueve de armadura Ya Ay, ay, ay Estamos haciendo ya La última de esta Ya cuando se muere El pollón Uy, le cae el sol Wevón Pero sin apoyo Creo, ¿eh? No sé Investigación finalizada Investigación finalizada Pla, 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 pla Sí, no Que sea armadura Pucha, le cae el sol solo O espero que Aunque sea con el apoyo No, es que con mis unidades nivel 4 No va a llegar mucho Van a continuar saliendo, ¿ves? Ahorita se van a mechar ¿Ves? Hablo mucho con la catapulta No, ni la catapulta, mano ¿Tengo para smite? No tengo para smite Pero ya lo lanzó, ¿no? Me silencia justamente Porque Por eso creo Tiene miedo La mierda Le lanzaron todo Pla, 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 pla Soy lo único que está jodiendo Al troll, huevón Me dio el pincho eso Bien, bien Cuando pasan estas cosas Me gustan porque El La mierda Espero que el mamut Se vaya por medio No No, pollo ¿Qué haces, huevón? A Bulgin Pégale a Bulgin Bueno, me conviene Que el Que el mamut Se vaya por medio, ¿no? Sí, me conviene eso Me conviene que Que el mamut Se vaya por medio Se murió, se murió Uy, 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 uy Vamos, vete por medio, Spike Excelente Excelente No hay otra definición Ahora, no lo tengo por aquí Quizás hubiera sido Mejor lanzarlo ahí Y luego ya Uy, le caigo por medio Con todas las cremas Pla, 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 pla ¿Está que ese mamut? Está, pero Tengo miedo De que luego Venga por mí El El Scarlet Oh, ese mamut Nunca lo había visto Tan fuerte, huevón Voy a esperar Que se quede sin el sol Quizás No sé Ya veré Uy, malta Ay, mi huevón Jelly, qué aprovechador No, mano No será aprovechador Eso es Pensar con cabeza Porque Una vez Deje de caer la presión ¿A dónde creen que va a ir? Mira, mira Lo lanzó por la derecha El maldito Me conviene Bajarle el cuartel Al troll Pero me conviene También caerle Con bastante nivel ¿Sabes? Cuatro Uy, vudú, hermano No sé si sea suficiente Cuatro Tres Dos Uno Sí Se fue por abajo ¿Me lo actualizó El cuatro? No Lanzó el No, no lanzó El oreo de caos Pero tengo para Smile Por si lo lanzo Viene el muerte El enemigo Ya Bueno, gente No salió el plan Como quería Yo quería un plan Y no salió así No está su madre Porque La cosa era llegarle ahorita Bueno, aunque ahorita Está tranquilo, ¿no? Pero es que Luego Si termina con el taurin ¿A quién creen que va a joder? ¿Al troll o a mí? A mí Por eso Me quería adelantar Esa 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 Pero Bueno, pero Puedo salir Uh, taurin Perdido a los racones De arriba No, pobre chamo No merecía ese destino Oye, pero ese Ese Iron Thrust Hasta que Fuertazo, mano ¿Viste? En su base Ni una Lo bueno que ya silencio Ya, hasta que le puedo Lanzar un smitesazo Sin asco Ah, no No, no, no Silencio Así Bueno, podrá El uno Contra el uno ¿No? Plá Plá Blood Sacrify Más 45 Imagínate si lo tuviera Al máximo Ataques Uh Plá Necesito que se lo bajen Weón En una Lo hará Necesito la piedra de maná Es lo único que sé También Va a tener el oro Una vez le huele Esa torre Cosa que no sé Si vaya a pasar No Pollo Ya pues Hazte una Me actualizará el cuatro No Puta Para eso lo smiteo Aunque sea Pégale un básico Ahora me van a ir con todo a mí Porque lo smiteé Bueno Va a ser pitra de maná Lo malo es que estoy Sin cuartel Le cae ¿No? El Iron Thrust Mano Pégale un básico Puta Ni eso Que decepción ¿Cómo estamos aquí? ¿7-40 Palpullo? Ya Buenísima gente Bueno, bueno Lo intentamos Lo intentamos Supo dejar sus tojas Al límite Pero en un próximo Pollo No habrá Quien nos pare Uh, ya Lo quiere liquidar Nivel 4 No, nivel 3 No sé qué tanto Me conviene Esa mierda Ay, ay, ay Si Iron Thrust murió No está tan fuerte Como cuando estaba por aquí Bueno Acabo de lanzar al tanque Es un hecho Como diría La frase Un troll Creo que ahora Me voy a guardar Un poco de maná No, no voy a estar Tan gastador ¿Cómo se mejoras? 56 Pobre Taur No sé qué va atrás ¿Cómo están sus tropas? 2-5 No jodas ¿Y las de Melee? Ah, las de Melee Tienen 9 Necesito que se acerquen Las de Melee Uy, concha Tomare Uh, no Necesito que se vaya a medio A medio ¿Qué digo? Abajo Acá en primero Con los que están más cerquitas Las torres Ya luego se van Para otro lado ¿Cómo estamos en mejores? A ver Eh ¿Qué podemos hacer aquí? Burns Mana Sí Roba más maná Y dale La unidad extra Weón Hola Christian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solito el sol ¿Quién lo diría? Mano Bla, 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 bla Uy, lanzó el Spike Tauren perdió los bajacones de medio A su madre Pobre chavo Lanzó Spike para defenderse Gente, mano ¿Quién va a ser esa próxima víctima del Scarlet? Voy a ser yo Eso es lo que me da miedo Si el de acá se muere Si el de acá se muere El pollón se va para abajo Verdad, verdad El pollón se va para abajo No lo había visto así Pero bueno Lanzarlo de medio Para que se vaya abajo Un poco Un poco arriesgado No necesariamente se va a ir abajo Las razas inferiores Quieren ser eliminadas Del reino Absorban Es una buena oportunidad también Para que sube el pollón aquí ¿No? Uy, ese Spike Quiero que se muere ¿No? ¿Cómo estamos aquí? Nivel 3 Puedo lanzar la giga Para hacer daño ¿No? Pero Puedo lanzarla a medio Para que suba niveles Me quedo desprotegido No necesariamente Porque tengo Smite Por si hay algún loco ahí Que me quiere Ay, 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 ay Se muere el sol Sí, no No llega Debe ser una buena estrategia Si es que llegaba el sol Pero como no llega Bueno, ahora sí Veré las verdaderas intenciones De mi pana Veré de verdad Si somos Friends O no somos Friends Ay, ay, ay Mikael también Está bajito Mikael sí está Re bajito Loco Mientras él mantenga Su nivel 3 Yo mantengo Mi nivel 3 Ay, ay, ay Se quedó sin Spike No sé si sea buena idea Yo pienso que sí Ah Ya, ya Go Vamos, vamos Se va a hacer esto La quema de maná Y se va a hacer el otro Luego de eso Creo que hago el Bones Que permite Un rebote de ataque Y Caeltas No lo saco Porque Caeltas Lo tengo por medio Nomás Ok Luego que he hecho El Bones Defense Roba buffos Qué tan bueno será Robar buffos No sé Este de la curación Está bueno ¿Me ha actualizado el 4? No, no me ha actualizado No sé si No se ha dado cuenta Que no me ha actualizado O es que no quiere hacerlo Ay, 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 ay Que se lo maten A Rock and Dizen No, ahorita que se muere Mi... Ya, ya se murió Mira, el objetivo Es que quizás Lance el Spike Una vez que se muera ¿No? Por medio Y una vez lo lance Por medio Se va de frente No sé si Se hará eso Espero que sí La verdad Es parte del plan Si eso no funciona Ya no sé qué hora Ya Bla, 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 bla Aparte mi nexo Uy, le lanzó todo Se muere el Spike Bueno, mientras no se venga A mi lado Uy, no, no, no Lo estás redirigiendo Tal vez quiere que se vaya Para la derecha No sé Bueno, pero es de distancia Tan lejos No se va a ir Buenísimo Buenísimo Tengo que ver Si lanza el Spike De aquí Solamente de ahí Es donde Voy a lanzar Nivel 5 Qué vergüenza Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Le lanzó Todo Papi Todo Le lanzó Bla, bla, bla Lo quiere bien muerto Al troll Bueno Bueno, vamos Kael Confío en ti En que subas niveles Eras el único héroe Que me quedaba disponible Sin ofender Bien, nivel 3 Mantenemos la La alianza Así temporal Que nadie Un secreto a voces Ah, no sé si hacer esto Creo que hago este Y una vez hago este Luego de ese Ya voy a hacer este Porque ya voy a tener la cura Al máximo Y bueno Se va a estar investigando Este que es hasta ahora vida ¿No? Buenísimo Buenísimo Oye, ¿qué? ¿Mi pollón se va a morir? No jodas, mano Era el cabo por las huevas Bueno, es que está sin refuerzos El pobre Lo único bueno Es que le va a dar esto A las unidades Papi, mátatelo A ver, ¿cuántos héroes Se ha matado? 14 Si lo mata A este Tengo 15 No, mano Qué imbécil No, se va a morir Bueno Bueno, no lo voy a lanzar No lo voy a lanzar No lo voy a lanzar Tengo smide En caso me vea acorralado Si, en caso Un peligro ya Pero que tú digas Huevón Necesitas el smide La mierda Le lanzó todo Lanzó su smide Pa' joderlo Me silenció Le pude haber lanzado Su smide Pa' joderlo Pero creo que se muere Su spike Si, si, si Se muere No, no era necesario Le cae Micael de papel Una basura Ese caer Uy, van por ahí Prefiero matar Al spike Cero kilómetros Pero que haces Mátate al spike Ya está muerto Ese spike ¿Cómo estás tú Sol? 10.000 4.000 Tiene la mitad Uy, a este se lo están Lo están desangrando Ay, ay, ay Se murió el spike Buenísima Se van a matar a sus 3 seres Es un hecho Se mataron a Kael Se mataron al imbécil de Kael Se lo matan ¿Tú crees? Bueno, pero se queda Sin aroes normales ¿No? ¿Me lo actualizó el 4? No ¿Lo mataron? Ah, no, no Lo convirtieron creo que en No, no ¿Qué lo mataron? ¿Tan rápido? ¿De qué me perdí, weón? Se quedó sin aroes Mira, solo tengo que esperar A que llegue a base Saco el Intull de acá O le lanzo todo Y si él se atreve a lanzarme Que es el único lugar Por donde me pueden llegar ¡Pum! Smitesazo Y ya está Es que tiene anti-nuke, papi Eso me hizo Decirme, bueno, bueno Voy por Smite, ¿no? Pero sí Troll es fuerte Uy Vamos, vamos Lord Temar Gengenerous Really What next? Ya, le lancé todo Vete a la mierda Le lancé todo No, Kael Le lancé todo Le lancé todo No, no es con Godio Bueno, es para hacerlo épico Gente Portada Para la portada Pla, 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 pla Pla, 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 pla Me quedé sin hora de arriba No sé si llega muy lejos Creo que no tiene silenciar Espera Mira, tengo para dos Smites ahorita Porque tengo 600 de mana Estuvo bueno la juntada de oro Entonces ya con esto Voy a hacer el bounce Luego Y luego de esto Haré el burn mana La mierda Lanzó todo No sé si hay más posibilidad Este Time up Dice Entonces Spike Sorry Muérete Joder, puta Pero debe tener el oro Bueno Lo voy a volver a lanzar Al fin Pla, 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 pla Pla, pla, pla Pla, 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 pla ¿Me habrá actualizado? No Pla, 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 pla Ahí lanzó al Spike Hay veces que los seres cabos Se engatusan con algo No sé si sea el caso Que le rompe el nexo Si silencia Tenía la duda A la mano Lo que le va a caer Pobre chavo No quisiera ser ¿Me habrá actualizado? Todavía Hola Jelly Por fin te encuentro en un live Hola Bills ¿Cómo estás hermano? Bienvenido Última weapon Creo que le disparó a él A ver Le costó Pla Un héroe aliado Ha sido asesinado Uhhh Que gullí en mano Se fue por medio Que bendición Papá Ay, 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 ay Que bendición Hermano Se fue por medio Ahora No sé si lanzarlo Porque ahora estoy pensando En el En el Ahora sí estoy pensando En el juego Que viene después Voy a actualizar acá O sea No sé si es el fin Del troll ya Pero estoy pensando En el juego Que viene después Ahora sí No worry I joked Uh Si sobrevive Creo que le puede Tumbar esto Vamos Spike Uh Concha Tomare Ok Dice Pla 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 A la mierda Su Spike Nivel 3 Yo acá ya soy Nivel 4 Ya Pla 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 Luego de esto Vamos a hacer esto Y hacemos esto No sabía si lanzarle El Phoenix Aunque una vez Se lo voló Se lo voló Van a quedar iguales Aunque no sé Si su próxima víctima Sea yo Fuck 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 this Ah mira Y sigue teniendo el escudo Anda tú a ver Ah Troll puso baja en Veo Oh Ya lanzó el sol Bueno estamos igual en barraca Tengo entendido Solo que yo tengo un héroe aquí Así que todavía se puede Así que todavía se puede Así que todavía se puede Tú eres jelly No sé Ahora este va a venir Por acá Vamos Lady No te mueras Por favor Necesito que Le llegue uno De los striders Que tienen Este de curación Nivel 12 Contra nivel 22 Uy Dos héroes Bueno no sé Que tan bueno fue Esa jugada que hice No tengo smite O sea Ese smite Sería bueno guardarlo Ah gente Ya a este punto Ya no sé Ay 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 Es el lorte Mar huevón Se va a morir Se va a morir Se va a morir Uh Pla 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 Tan divino Como dice el meme Ya Uy, concha, tu madre le están pegando la base Uy, mano, no, no le peguen, no le pegues No, 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 al pete le estoy pegando la base Le estoy pegando la base, le estoy pegando la base Pla, 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 pla No tengo nada por arriba Uf Tan divino Vamos, pollón, matátelo Dice, no llegó, tu nexo se va ¿Cómo se puede elegir los ataques de la barracas? Fácil, mano Lo que tienes que hacer es pegarle con el edificio Que tú quieres que vayan a atacar Lo que tienes que hacer es pegarles con eso O sea, por ejemplo, yo quiero que ataquen al nexo O sea, quiero que se vengan al nexo Entonces con mi nexo le pego al héroe Y que las torres le peguen a unidades Entonces así logro que no No le peguen a mi base, ¿no? Así funciona la dirección No es muy complicado Ya sabía, ya, la traición La traición viene de quien menos lo esperas Yo no tengo para redirigir, ¿eh? O sea, no tengo torres Solo me queda el nexo Y no sé si yo lo he lanzado Porque no tiene No tiene héroes o no sé Ah, no, no, pero tiene la ulti de base, mano Ya fue, ya Ya fue, ya fue Tiene escudo de maná Tiene la ulti de base Que su ulti de ese huevón es ilimitada Estoy cansado, jefe, dice Estoy cansado de tantas historias De tantas cosas Pla, 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 pla Oye, gente, nunca mejoré esto, ¿no? Qué huevón me olvidé completamente Uh, no tengo para redirigir a medio Tampoco tengo para sacar unidades Solo tengo para volar el nexo Pero no sé qué tan Bueno, tampoco que tenga mucha maná Solo me queda eso No tengo para el héroe tampoco Uy, sacó el Al héroe, huevo Nada, gente Voy a volar el nexo, ya No, no me queda de otra Puta madre No tengo héroe, no tengo nada Para esa línea Él tiene su ulti de mierda Que la está usando Y aparte de eso Tiene a su orecaos todavía No, Lady Voy a ponerle GG Uy, 20 segundos, papá Nos hacemos la última GG pone 11, 10, 9 Solo tengo para defender con Lortemar 7 I was lucky That odd Yo fui certudo Eso es todo Dice Maybe Ya fue, mano Me voló esto Aunque sea que Hay que dar un buen espectáculo Pues no hay que ser los que tiran behind Como debe ser, papá Igual tiene la ulti, mano Cualquier cosa ¿Tú crees que mi héroe Mi héroe normalito Le va a hacer el pare a esto? Hay que ser bien ilusos Para pensar Esa hueva Buen día, Jelly ¿Cómo le va? Mano ¿Tú qué crees? Excelente ¿Cómo lo ves? Salgan las unidades Aunque sea Nada, mano Segundos Una ranquetsita Uy, un chato No, no lo tengo Ay, ay, ay Le están pegando Bla, 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 bla Bla, 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 bla Vamos, gente Con honores No, mano Ya fue Pensé que podíamos hacer Algo Pero ni cagando Lo único que No, no Ni cagando Ya fue Ya Bueno, pues gente Espero que les haya gustado La partida Recuerden que me pueden seguir Como JellyTank En Bajo en Twitch JellyTank en YouTube Y de la misma manera En Facebook Y en TikTok Espero que les haya gustado La partida Estuvo bastante interesante Y pues nada Es un gusto Tenerlos de vuelta Otra vez Y a yo también Con todo listo Todo así Espero que les guste Esta nueva versión del mapa Y nos vemos en la próxima Hasta luego Tenerlos de vuelta